¡Claro que sí! ¡Vamos a avanzar! Lo suena para ti, dice así No sé lo que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen tus jefes que yo soy un gato Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un gato Que soy borracho y un loco también Pero no sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Venga! ¡Vamos a avanzar! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen tus jefes que yo soy un gato Dicen tus jefes que yo soy un gato Y yo me aguito y me salgo a beber Pero no sabes que yo a ti te amo Dicen tus jefes que yo soy un gato Y que yo nunca te dejaré Dicen tus jefes que yo soy un gato Y yo me aguito y me salgo a beber Para toda la gente que le gusta hablar cumbia de jalao Cumbia, que se vaya a la vuelta y vuelta Vamos con un tema que se titula Al ser de la presencia musical de México Ese tema se llama No me llames más Como suena, como suena Pero con la presencia musical de México A esta hora está llamando a mí Hoy mismo vuelvo otra vez Dice que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa Oye, 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 oye Pero que es amor, fama, ¿eh? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Ahora está llamando a mi ex El mismo acuerdo otra vez Ya que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa Ay, ay, ay No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa Y no me llames más ¡Chiquitita!